Buenísima La que me gusta Esta estación rige sus relaciones laborales por el contrato ley de radio y televisión Con la sección mexicali del sindicato de trabajadores de la industria de la radio difusión Televisión similares y conexos de la radio Escuchas XEZF 850M Más radio, más música Buenísima Con mil watts de potencia Transmitiendo desde Avenida Calafia 519 Centro Cívico Mexicali Baja California 850M Está buenísima Contáctanos 555-5858 Página web www.audioramabc.com Una idea original de Audiorama Comunicaciones